Un placer, ¿está mucho más pequeño que las personas que están ahí? Tienen tres años Chiquito ¿Quién más venía de tus familias? Solamente él ¿Él y tú nada más? ¿Dónde vienen? ¿Desde dónde vienen? De la agua ¿Esa niña no la reconoces? ¿No vive en tu grupo? Entonces las personas que iban contigo no están aquí ¿Cuántas personas exactamente te hacen falta? Éramos siete con un niño Ahorita vemos tres ¿Diez adultos y cuántos niños? No, no, siete con el niño Siete con los niños Entonces no reconoces a nadie, amiga Vamos a tomar altura para ver si vemos Algunos niños que han dado a ver Francisco, ¿cómo vos? ¿Cómo te llamas tu niño? Para darle a conocer O sea que sentiste a medir ¿Cómo te llamas? James Madrigal ¿Qué hablas? James Madrigal Nicaragüense, venías con tu niño. Dime cómo se llama tu niño para empezar a... Ay, pues yo soy el albarendo no de Nicaragua. Tres años. Las otras personas adultas ya están aquí, están rescatadas. No, ni muchas, jamás un varón y dos mujeres. ¿Cuántas veces faltan cuatro? Dos mujeres, el varón y mi niño. Dos mujeres, un varón y tu niño, son los que faltan los niños. ¿Cómo fue que se te salió? ¿Qué pasa con el río Bravo? Invito a que lo hagan, pero si van a cruzar el río Bravo, deberían de usar salvavidas para evitar que pase lo que en estos momentos está aconteciendo. Faltan tres personas adultas y un niño, como ustedes acaban de escuchar por parte de la madre de un niño que hace falta en estos momentos. Muy preocupada, muy lamentable lo que está aconteciendo, pero pues es una realidad viviente que, como ustedes han de conocer, la señora está muy angustiada, muy angustiada porque pues falta el niño. Si el niño hubiera traído salvavidas, él hubiera, ya no existe, pero siempre les he insistido mucho. Quiero que por favor usen salvavidas, eviten que estén aconteciendo cosas semejantes. Hace falta un niño, hace falta un niño. Qué triste, qué triste es una situación muy lamentable. Y ya un compañero que trae un dron le hizo el favor de bajar lo máximo que pudo allá del lado americano para que ella pudiera ver si dentro de las personas que están arrestadas en este momento en ese lugar, bajo el puente internacional número 2, donde está la Guardia Nacional de Inmigración, pudieran verificar si allí estaba el niño. Y pues lamentablemente, ella manifiesta que no está, se tiraron en la parte más honda del río Bravo, con un niño que no trae salvavidas, con personas que no saben nadar. Qué triste, qué triste, es una tristeza que la verdad, imagínense su familia cómo estará en estos momentos. Las personas no salieron al otro lado. Y pues, es otras historias más que están aconteciendo, tristezas más que están aconteciendo. Faltan cuatro personas, tres adultos y un niño. Oscuro, sin salvavidas, sin saber nadar, pero bueno, vamos a pedir a Dios que pronto aparezca. Qué triste, qué tristeza. Por eso, veía que en ese lugar estaban enfocando lámparas hacia el río. Nosotros fuimos directamente hasta el puente 1, que está por aquel lado, donde habían encontrado rescatado a tres personas, bueno, que ya lograron salir al lado mexicano. Y pues, ya inmigración mexicana ya los tiene en estos momentos, en la unidad de inmigración. Pero, eso no es tan importante, pues, que aquí estuvieran los demás, no importa. Pero, lamentablemente, se pierde la vida de cuatro personas. ¿Usted vio el sufrimiento de esta señora que fue la suya? Sí, pues, lo estaba viendo y, pues, me arreglen el ángel, porque yo ni era loca. ¿No arriesgarías que iba a ser así? Es mi ilusión pasar por Estados Unidos, pero yo le digo a mi esposo que me voy a aguantar. ¿De dónde estoy últimamente? Aquí, 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 aquí. ¿Tiene familia? Sí. ¿Le puede ver esta situación? Pues, sí. A ver, le vas a pagar, le vas a pagar. Bueno, gracias. ¿Se me tocó ver cuando ellos cruzaron? Una pregunta, es porque. ¿Le tocó ver cuando cruzaron? ¿Mandé? ¿Le tocó ver cuando cruzaron? No, no, sino que me enteré y le dije a mi esposo, pues, que era mi tristeza. Quería venir a ver, ¿verdad? Y a veces, sí, uno puede, pues, uno quisiera salvarlos, pero no puede uno. Muy lamentable eso, la verdad. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tiene el alcalde de la madre de Camacho? Amigo, muy lamentable, ¿verdad? Es muy duro para las madres de familia, ¿verdad? Como ahorita la montaña es esta que está aquí ahorita, que es la mamá del Camacho. Que sufrimiento. Digo, ¿y los que están ahí a los que no saben si son aquellos que están allá? No, porque el compañero subió en dron y ya vio que no. Bueno. Ojalá Dios quiera que los encuentren pronto. Ojalá Dios quiera. Muchas gracias. Bueno, amigos, pues, las autoridades aún continúan movilizándose sobre esta área, tratando de, pues, de ubicar a los, pues, se puede creer, bueno, no lo damos por hecho. Tres personas adultas y un niño. Y, pues, es triste la situación, pero vamos a pedir a Dios que mejor aparezcan con vida y, de no ser así, mínimamente que perdida puedan rescatar los cuerpos para que puedan tener cristiana su cultura. Buenas noches. Dios me los bendiga. No damos por hecho esto de que haya sucedido, pero lo que sí es cierto es lo que las personas ya mencionaron. Este, como ustedes pueden ver, aquí el heroico cuerpo de bomberos de Piedras Negras. Están lanzando luces hacia, están, al parecer, viendo algo raro aquí. Lanzando la luz hacia el río y tratando de ver si encuentran por allí algún cuerpo, si es que no lograron cruzar, pero lo más seguro es de que, bueno, no vamos a adelantar cosas que quizás, este, vamos a dejarle las cosas a Dios. Están viendo algo ahí detalladamente. No logran ver nada. Ellos aún están continuando con la esperanza de que si alguien pereció, si ya lo dan por hecho, ver la posibilidad de rescatar los cuerpos. Pues esta es la situación que se tiene hasta este momento. Gracias por seguir nuestra página, lo que otros callan, Piedras Negras. Dios me los bendiga. Por favor, háganme caso. No entristezcan más a su familia. Usen algún tipo de salvavidas. No saben nadar. Y los niños son los menos culpables para que vengan a acabar con su vida aquí en el río. Buenas noches. Con esto vamos a despedir nuestra transmisión. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Gracias.